Chicos, sacad las palomitas, que voy a contaros la historia del vikingo espacial Thor, hijo de Odín. No era un hombre corriente, era un dios. Después de salvar la Tierra por elésima vez, Thor emprendió un nuevo viaje. Se puso en forma, pasó de cuerpo fondón a cuerpo de dios. Y después de todo eso, recuperó su título... ...del único y genuino Thor. Uy, he hablado antes de tiempo. ¿Jane? Mi antigua exnovia. ¿Cuánto ha pasado? ¿Tres, cuatro años? Ocho años, siete meses y seis días, más o menos. ¿Defectos, sentimientos? Sí, claro. Lo único de lo que se preocupan los dioses... ...es de ellos mismos. Así que este es mi juramento. Todos los dioses morirán. Iba a decir que me ha impresionado mucho lo que has hecho antes. Ero mi primer malo. Ah, el primero nunca se olvida. Tú no eres como los otros dioses que he matado. Tienes algo por lo que luchar. Veamos quién eres. Te quito el disfraz... ...y... ¡Bum! ¡Tío, te has pasado! ¿Le ayudamos? En un ratito. ¿Jugas? ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.